Hoy les vamos a mostrar cómo hacer una piñata de relieve y para eso les vamos a enseñar cómo es que se ve abultado la piñata. Primero vamos a cortar la pieza de nuestra piñata, este es el pelo, y la vamos a marcar, la vamos a pasar a un pedazo de cartón, perdón, para poder después darle la forma de relieve con pedazos de periódico o también se puede hacer con unicel, pero es mucho más caro y pues obviamente el periódico todos los tenemos en casa como piñateros, por eso les recomiendo pues mejor hacerlo con periódico y no con unicel porque el unicel les va a salir más caro. Y ya aquí, yo ya lo había marcado, si pueden ver, yo ya lo había marcado y proseguimos a cortarlo, ¿sale? Aquí yo la voy a cortar con mis tijeras, que las recomiendo mucho porque es muy práctico y es recargable. Bueno, aquí ya corté un pedazo del pelo y déjenme cortar las demás piezas y seguir. Cortamos las piezas para ir pasándolas a un cartón, eso se me había olvidado, las cortamos y las pasamos para un cartón y ahorita para decorarlas les voy a mostrar lo que sale, entonces continuamos. Aquí vamos a cortar la forma del pelo, de pelo por pelo, como se muestra en el video, le vamos a cortar pelo por pelo, para que se dé una mejor definición o un mejor aspecto para tu cabello y se mire más formal tu cabello. Aquí ya cortamos el pelo y ahora seguimos para ponerle el periódico de forma bultadita. Seguimos. Puedes usar por cualquier tipo de periódico, yo en este caso utilicé revistas de venta y así le damos nuestra forma de bulto. Lo movemos, lo apretamos un poquito para que se mire bultoso nuestro cabello y le dé una forma de volumen. Aquí yo utilicé masking para pegarla, para que se pegue mejor y no se te desacomune. Le doce de encuentro el periódico. y este es nuestro resultado de nuestro cabello ahora sigue la decoración seguimos le ponemos poquito y en este caso utilicé frío y no caliente porque se va a gastar algo de silicón y después cortamos una tira de 5 centímetros y lo partimos a la mitad como se muestra en el vídeo y ya después lo vamos pegando como lo voy a hacer espero si se vea un poquito bien estaba moviendo un poco la cámara espero y si se alcanza a ver cómo se le hizo esta vez este tipo de decoración en el cabello que queda muy bien el cabello le da un tono muy distinto al que solemos ver en estas piñatas y resalta mucho el cabello y le vamos dando vueltas y vueltas si se fijan es algo muy sencillo y este paso lo vamos a hacer en cada cabello que hicimos y así se ve nuestra piñata no olviden de darle like a la página y compartir bye bye